¿Cómo te llamas? Kendra Guadalupe Ay, Kendra, a ver, ¿le quieres mandar un saludo a alguien? ¿No quieres mandar un saludo a tu mami, a tu papi, a tus abuelitos, a tus tíos, a alguien? A mis hermanos A tus hermanos, ¿qué le quieres decir a tus hermanos? Putos Ni modo, otra cosa que les quieras decir